Vamos a aprender a hacer un Site Survey para la instalación de equipos 4G LTE. Es realizar un estudio en el sitio para determinar si es factible la instalación de nuevos equipos LTE, si hay el espacio y las adecuaciones suficientes o que hay que realizar. Normalmente se llegan a sitios ya existentes y se debe indagar la factibilidad. Estos son equipos 4G para que sepamos qué es lo que se va a instalar. Entonces constan de una antena y una unidad de radios que va en la parte posterior. De la antena hacia la unidad de radios salen dos cables de media pulgada que llevan la señal DRF y al igual que los otros sistemas normalmente consta de tres sectores. Estos son los dos cables que van hacia la antena y de la unidad de RF sale un cable de tierra, un cable de fibra óptica y un cable de DC. El de tierra debe ir hasta el barraje más cercano en la torre. Debemos también analizar la viabilidad para poder bajar esos cables, qué espacio hay en la C hay que instalar una nueva por donde va a bajar los cables de tierra hasta el barraje más cercano, el cable de fibra óptica y el cable de alimentación DC para cada uno de los tres sectores. Aquí se engancha el segundo y el tercero. Ver si tenemos barraje de tierra disponible y punto para conectar la tierra. Hasta el cuarto de equipos o el rack llega la fibra óptica. Esto viene en tramos que no se debe encortar. Y la fibra sobrante se debe almacenar en un lugar que quede seguro, ya que una falla en ella nos causa la caída de un sector. En otros casos, el remanente de fibra se deja en la parte posterior de las unidades de RF. Adicionalmente debemos buscar dónde instalar el bastidor. Puede quedar como en este caso, en un sitio outdoor, o como en este dentro de un cuarto de equipos. Si está dentro de un cuarto de equipos, ya hay un sistema de alimentación. Toca verificar si hay espacio disponible y capacidad para podernos conectar. Si hay breaker para esta función. Y si no, debemos buscar una conexión a los 220 voltios para conectar nuevos rectificadores. Este es el caso donde se instalan nuevos rectificadores. Y se monta nuestro propio sistema de distribución. Para poder llevar alimentación a cada una de las RRUs en la parte superior de la torre. Y la parte de control y de enlace. Este material le requerimos para hacer el size survey. Una cámara fotográfica, brújula, un decámetro, preferiblemente si tienen un medidor láser. El equipo de alturas, un multímetro, una lista de chequeo, para que no se nos olvide ningún detalle. Con que realizar anotaciones, cinta de enmascarar y un medio de comunicación. Preferiblemente que tenga GPS, que tenga una buena cámara y que le podamos descargar una aplicación de brújula. Adicionalmente podemos montar la lista de chequeo dentro de nuestro dispositivo. Esta es una lista de chequeo rápida y lo que vamos a aprender hoy es a llenarla. Inicialmente aquí colocamos el sitio al que estamos visitando. La fecha en que se realiza la visita. Iniciamos con la primera, que es fotos panorámicas de la torre. Para tomar la foto panorámica de la torre, debemos utilizar la brújula para poder determinar dónde está el norte. Y dependiendo de nuestra torre, si es triangular o cuadrada, o un monopolo que es circular, determinar cuál es el vértice A. El vértice A es el que apunta más hacia el norte. Y luego procedemos, en sentido de las magnesillas del reloj, a seguir numerando. Quedaría el B, el C y en el caso de una cuadrada existiría un D. Teniendo eso claro, entonces más o menos media cuadra antes de llegar al sitio, debemos empezar a tomar las fotos panorámicas. La primera recomendación es no utilizar muchos megapíxeles. Con 2 o 3 es suficiente. Sabemos que en este momento hay cámaras que pasan de los 10 megapíxeles, pero las fotos se vuelven demasiado pesadas para manejarlas. La primera foto que se debe tomar es una donde aparezca el nombre del sitio. Por ejemplo, si el sitio se llama Veracruz, tomar una foto donde está escrito en un papel Veracruz, para saber que a partir de ahí se empiezan a tomar las fotos de ese sitio. Luego se empiezan a tomar las fotos panorámicas. Y como ya se tiene identificado cuál es el vértice A, en una esquina del papel se debe colocar como en este caso la letra A y tomar la foto que se alcance a ver para determinar que este es el vértice A. Esta foto donde sale esto no importa que salga borrosa, porque en las fotos anteriores ya se logra ver bien la torre. Es solamente para identificar y la persona que está haciendo el informe final no se vaya a confundir. En este segundo caso vemos que el vértice C sería este que está por este lado. Y de esta forma nos queda más fácil hacer el informe. Se debe intentar tomar foto panorámica de los tres vértices. Luego dice que se debe tomar foto por cada ángulo en la torre con zoom. Desde el mismo sitio, ahora lo que le hacemos es un acercamiento para lograr ver más detalle. Y aquí ya empezamos a hacer una identificación de espacios disponibles. Lo que se pretende es buscar en la parte más alta de la torre, en el tercio superior de la torre, que en este caso vendría siendo como hasta acá. ¿Y qué podemos apreciar a simple vista? Que aquí hay espacios vacíos en toda la cima. Aquí está solo el soporte. Entonces ya podríamos ir terminando la opción de que en toda la cima se puede instalar aquí una parte del sector y entre estas antenas, si son nuestras, se pueden instalar nuevos soportes. En esta zona vemos que está ocupado por esta antena, por estas dos, en la parte posterior hay otra. Y ya nos tocaría en esta zona un poco más baja. Si estamos visitando un sitio en el que nos encontramos co-ubicados, como se paga riendo por tener las antenas, la idea es no ocupar más espacio. Y la propuesta debe ser cambiar estas antenas por antenas de doble banda, para poder mantener el sistema antiguo y el nuevo que se va montando. Si ya no fuera factible ubicarlo en toda esta zona, entonces en este caso el sitio más adecuado para instalarlo sería en esta parte, por debajo de las antenas de microondas. Y reservaríamos un espacio de más o menos dos metros. Lo siguiente que hay que averiguar es la altura de la torre. En las patas de las torres hay una plaqueta donde dice uno el nombre del sitio de la estación, la posición georreferenciada, que sería bueno confirmarlo con el GPS. Y esto es lo que estamos buscando, la altura de la torre, en este caso sería en 60 metros. Si no existe la placa, entonces utilizamos el medidor láser o nos vamos a la antigua. Luego dice dibujo a mano de la torre ubicando las antenas. Lo ideal es que este formato ya lo lleven preestablecido en una hoja para que no les toque hacer todo el dibujo de la torre. Y lo utilicen como un estándar. Ya tenemos una foto con el zoom, donde está ubicado el vértice C y el B. Y les recuerdo, se debe hacer a mano. Aquí en la presentación lo voy a hacer digital, pero se debe hacer a mano. Lo primero que debemos hacer es que como esta tiene solo tres caras, debemos tachar una. Ya no tendría...